Hoy cuento las horas Que paso sin verte Momentos oscuros De mi soledad Dibujo en el aire Serpentinas locas Añoranzas lindas De aquel carnaval Tus pasos lejanos Retumban inquietos Y yo me pregunto ¿Por dónde andarás? Son como fantasmas Que vienen de noche Tú vas por la vida Yo me quedo acá Pensar que los días En que tú reías Creía que nunca Te iba a perder ¿Fue acaso un exceso De melancolía? Sentir que la vida Siempre padece Ahora podemos decir Que he aprendido Cómo fue el camino Que se echó a perder Hoy voy por la huella Sin dicha y sin vida Miro la glicina Y pienso en el ayer Y pienso en el ayer De todas las cosas Las cosas que quiero Vos sos la más lenda La más singular Pequeña, coqueta Endiablada, atrevida Sos como una rueda de felicidad Para vos, Marto Llegaste a mi vida Qué frío tenía Perdí a las horas En vano pensar Tu risa estuendoza Tu loca manera Tiro en vuelta todo Y fue otro el cantar El cielo se puso Celeste de vida El sol en la calle Aromas de mar Y por otros días Los viejos achaques Respiré profundo Y me puse a andar Recuerdo lejanos Los malos momentos Vivía enroscado Con Billy de más Humores dañinos Dañaban mi mente El mundo era oscuro Y triste de más Hoy el catrechipula Linda melodía De noche y de día Debo elaborar Mi cuerpo enlazado A tu cuerpo amado Dulce la fragancia De tu sufriera De todas las cosas Las cosas que quiero Vos sos la más linda La más singular El mundo es el aire De verme sonriente Yo te agradezco La felicidad De todas las cosas Las cosas que quiero Vos sos la más linda La más singular El mundo es el aire De verme sonriente Sos como una rueda De felicidad Cantar un banco Una vieja canción Que recuerda las cosas Que un día perdido Tienen las manos Flores de algodón Si pide no ruega No implore perdón Ella canta tan suave Y tan bajo Que su canto Despunta el silencio Ella canta tan tierno Y tan simple Que su voz Es seco del viento Viaja sin rumbo No tiene país Ni lugar en el mundo Donde regresar Su vida aún eterno Andar y vagar Se detiene en las plazas Para descansar Ella canta tan suave Y tan bajo Que su canto Despunta el silencio Ella canta tan tierno Y tan simple Que su voz Es seco del viento Cantar un banco Una vieja canción Un recuerdo lejano Esconde su voz Sabe que el tiempo No va para atrás Ella guarda la noche Y se pone a cantar Ella canta tan suave Y tan bajo Que su canto Despunta el silencio Ella canta tan tierno Y tan simple Que su voz Es seco del viento Yo voy como un trompo Yo voy por el mundo Ese es mi destino Rolar y rolar Yo voy como un loco Con mi desatino Una flor de amores También un champagne Por París Me muerco como un torbellino Cerco de mi casa Fumando hasta el vol Buscando chicas Buscando una amada Porque mi destino Es rolar y rolar Algunos me dicen Al igual suspirante El que lleva flores El que quiere amar Yo voy por la vida Yo soy como un trompo Ese es mi destino Rolar y rolar A una triste moda Sigo entre mil sueños La vecina loca Me busca y no va Yo le abro el planchute Y ella no entiende Porque mi destino Es rolar y rolar Si acaso tuviera el amor En la mano Yo salgo a buscarlo Por el arrabal Yo voy por la vida Yo soy como un trompo Con mis ojos chatos Yo adoro rolar Soy un alequino Un pesantarino El amor divino No es mi voluntad Yo quiero algo chico Más simple y sencillo Prenderme a tu cuerpo Y dejarme rolar No es mi voluntad Pero la madre No es mi voluntad En la mano En la mano Verás No es mi voluntad Y dejarme rolar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video